El Espíritu Santo segunda parte Hace ya muchos jueves atrás les compartí de la primera parte, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es una de las tres personas que componen la Trinidad Que hay veces que tenemos la impresión de que es el Padre como si fuera más importante El Hijo y hasta el último el Espíritu Santo En una familia no hay rangos, no es como si fuera el más importante y el segundo y el tercero ¿Quién es más importante, el papá, la mamá o el hijo? Cuando dice Tere que la mamá Cuando hay armonía y es una familia donde hay amor Pues para que sea familia tiene que ser un equipo, ¿verdad? Y entonces, pues si el más importante es la mamá Pues entonces que le quiten al hijo a ver que siente la mamá, ¿verdad? Entonces en una, en la Trinidad así es No es que el Espíritu Santo sea menos importante El Espíritu Santo es parte de la Trinidad Y es tan necesario porque pues dijo Jesús Qué tan importante es el Espíritu Santo Que dijo Jesús conviene que yo me vaya para que él venga Humanamente cuando Jesús estaba en este cuerpo humano Él no podía estar en más de un lugar al mismo tiempo Estaba en varias partes de la Escritura Se ve que dice que estaban cansados Él y los discípulos de tanto Orar por la gente, reprender demonios Entonces en este cuerpo humano Jesús se cansaba Cuando viene el Espíritu Santo Tenemos la bendición de que el Espíritu Santo es omnipresente Está en todos lados Es omnipotente, todo lo puede Y es omnisciente Conoce todos los pensamientos de nuestro corazón Entonces el Espíritu Santo es tan tan importante Que en esta noche quiero que Te voy a hablar de tres, de tres puntos específicos Nuestra necesidad de tener la llenura del Espíritu Santo Es el primero El segundo también te voy a hablar de la llenura O sea la necesidad primero Luego qué es la llenura del Espíritu Santo Y su diferencia con el bautismo Ajá, llenura y bautismo no es lo mismo Y finalmente te voy a hablar de Ok, cómo ser lleno Ya vimos la diferencia Porque necesitamos ser Pero vamos a ver cómo ser llenos del Espíritu Santo Entonces las metas para esta noche Para que nos concentremos en eso Es lograr una comprensión clara De la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo Y la llenura del Espíritu Santo Y por otro lado Reconocer inmediatamente Y vivir la verdad De que estamos llenos del Espíritu Santo O sea, si en verdad estamos llenos Que se vea en mi fruto, ¿verdad? Por ahí había una persona que decía Es que yo amo mucho Amo mucho y me siento deprimido De tanto que doy Y entonces pues la otra persona le dijo No, tú lo que das no es amor Y dice ¿Cómo puedes decirme que no amo? Si yo doy mucho A todo mundo me la paso dando Dando tanto que ya me quedé sin nada para mí Y por eso estoy deprimido Entonces digo No, estoy seguro de lo que tú haces no es amor Porque el amor no da ese fruto El amor perfecto de Dios te trae gozo Te trae paz Te trae alegría Entonces lo que sucede es que muchas veces Tenemos conceptos erróneos de lo que es Entonces hay veces que decimos Bueno, yo voy a la iglesia Yo soy bien espiritual Pero vemos los frutos, ¿verdad? Que sigo con un genio Que concédeme tres deseos Sigo criticón Sigo gruñón Sigo con malas palabras O tal vez no malas palabras, ¿verdad? Porque entonces sí, sí diría Ay, no, no Pero sigo con malos pensamientos Cuestiones de ese estilo Entonces vamos a ver Qué importante es el Espíritu Santo Porque muchas veces ya venimos a la iglesia Pero no hemos entregado nuestra vida Como Dios quiere Así que vamos a entrar primeramente explicando Nuestra necesidad de la llenura del Espíritu Santo La llenura Y la Biblia nos dice que toda persona está En una de estas tres posiciones espirituales La primera es el hombre natural El hombre natural Lo que viene ahí en la rayita en su bosquejo De hecho, si no tienes notas del O sea, de la clase de ahorita Levanta tu mano Y Mari te va a traer unas ¿Todos tienen? Uy, qué truchos Ok Entonces ahí en la rayita El número uno Dice el hombre natural Y lo que va en la rayita es natural En otro tiempo Dice Efesios 2 Versículos 1 y 2 Dice En otro tiempo ustedes estaban muertos En sus transgresiones y pecados En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían según el que gobierna las tinieblas Según el espíritu que ahora ejerce su poder En los que viven en la desobediencia Esto del hombre natural Lo quise representar con este diagrama que viene Es a Ay, aquí es 1 Corintios, ¿verdad? Y acá lo tengo yo como Como Efesios Ay, ay, chequen en su Biblia, ¿eh? Porque tal vez yo lo tengo mal acá en mis notas Este, pero bueno Entonces en este diagrama se ve Representado con una silla Lo que son nuestras decisiones Nuestra voluntad Y entonces en esa silla Está una S De yo mismo, ¿verdad? De selfish De alguien que está sentado En sus propias decisiones No toma en cuenta a Dios De hecho, esos circulitos Tratan de representar Lo que son Las diferentes áreas de tu vida Entonces Alguien natural Alguien que no tiene a Dios Dice allí que es gobernado por Satanás Que hace la voluntad de Satanás Y también hace su propia voluntad O sea que en ningún lado Aparece Dios Que está representado con esa cruz Y así vive la gente Así vivimos nosotros Antes de conocer a Dios Sin tomar en cuenta a Dios Siendo nosotros Quien nos gobernábamos A nosotros mismos Entonces Ese es el hombre natural Es de quien Dios Tiene misericordia Porque dice que Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia ¿Verdad? Entonces Fuera de criticar Esa gente Debemos de acordarnos Como estábamos nosotros E interceder por ellos Pedir por aquella gente Que está Este Gobernados por sus adicciones Por sus pecados Entonces Algo que hago mucho énfasis Porque a veces Que es muy fácil De hacer Es criticar ¿No? Vamos en la calle Y vemos a alguien Este ¿Qué te gusta? Alguien que Está Vestido de mujer O de hombre Y tú dices Ay Es lesbiana Ay Es gay Y los empezamos A criticar A nuestra mente Ese es el hombre natural Tenemos que acordarnos Que tal vez Nosotros no teníamos Ese pecado O esa adicción Ese defecto de carácter Pero teníamos otros ¿Verdad? Y hay veces Como que nuestra mente Los catalogamos Y este es más feo Que este Y casi siempre Que yo tenía O el que Con el que batallo Ay no Ese no es tan malo Ese no es tan malo Pero el de los demás Ay sí Ay está fumando Míralo como fuma Y porque yo no batallé Con ese ¿Verdad? Pero para Dios Dice este Santiago 4 17 Sabiendo hacer el bien Y no lo haces Te es pecado Y dice que todos Pecamos Romanos 3 23 Y estamos destituidos De la gloria de Dios Entonces no espantarnos Con el hombre natural Sino interceder por él En segunda categoría Todos caemos En alguna de estas tres Es el hombre espiritual El hombre espiritual Es Y lo dice En primera de Corintios 2 15 En cambio El que es espiritual Lo juzga todo Aunque él mismo No está sujeto Al juicio De nadie Ese es el hombre espiritual Por otro lado Lo dice Romanos 8 Verso 6 Dice La mentalidad pecaminosa Es muerte Mientras que la mentalidad Que proviene del espíritu Es vida Y paz Wow Ese es el hombre Que en este diagrama Está representado Por En su voluntad Está la cruz O sea Está Dios Sentado En su voluntad Es Dios Quien me dirige Y todas las áreas De mi vida Están alineadas Con la que Dios Dice Y yo Me bajo del trono ¿Verdad? Yo no soy Dios Y le digo a Dios Y le digo a Dios Dirígeme Ese es a donde le apuntamos Ese es el hombre espiritual Y ojalá que todos Lo podamos lograr No solamente por uno o dos meses Sino por toda la vida Lograrlo allí Pero El tercer La tercer categoría Es el hombre carnal Y este es el peligro Que corremos Todos los que ya Conocemos a Jesús El hombre carnal Es aquel Que en primera de Corintios 3 Del 1 al 3 Dice Yo hermanos No pude dirigirme a ustedes Como espirituales Sino como a inmaduros Apenas niños en Cristo Les di leche Porque no podían asimilar Alimento sólido Ni pueden todavía Pues aún son inmaduros Mientras hay en ustedes Celos y contiendas ¿No serán inmaduros? ¿Acaso No se están comportando Según criterios Meramente humanos? Oh Y aquí en este diagrama Es La S O sea Nuevamente La persona Egoísta Y Con todas las áreas De su vida Y no pinta a Dios O sea No está Dios en su vida ¿A qué me refiero Con que todos corremos El riesgo De ser esta persona Carnal En que Jesús Lo dejó reflejado En los fariseos Era gente Que ya conocía la ley Pero Que no la ponía por obra Entonces Es el riesgo Que corremos tú y yo Que Satanás No se queda Quieto Cuando tú recibes A Jesús Como Señor y Salvador Sino que Está constantemente Buscando engañarte Está buscando Constantemente El que Este Mira no es tan malo Una no es ninguna Hombre pues Así naciste Hombre con ese carácter De carambas Pues no No Que no espere La gente Que cambie Luego Luego Y entonces Dice Jeremías Que engañoso Es el corazón Del hombre Quien lo conocerá Y Jeremías 17 9 Solamente Dios Y ahí es donde Empezamos a darnos cuenta Que importante Es el Espíritu Santo En que si yo No estoy en constante Comunión con el Espíritu Santo Me engaño a mí mismo Y recientemente La psicología Que tendrá Cien Ciento y tantos años De haberse Este Inaugurado Como ciencia Se ha dado cuenta Este último tiempo De que El humano Se puede engañar A sí mismo Bueno la Biblia Desde Jeremías Lo dice Engañoso es el corazón Del hombre Quien lo conocerá Entonces yo mismo Me puedo engañar A mí mismo Y creerme en mis mentiras No pues no estoy tan mal No mal Aquel Aquel No pues si Siempre voy a buscar Compararme con alguien Que está más mal ¿Verdad? Pero por qué no me comparo Con Moisés O con Noé O con Gedeón O con los que están Allí en Hebreos 11 Ah no pues es que Esos Esos son especiales Son VIP Por eso están en Hebreos 11 No me comparo Con los que Están más mal que yo La cuestión Es que Tengo que pedirle Al Espíritu Santo Revelame En qué áreas estoy mal Y este Es algo que tenemos Que estar haciendo Constantemente De hecho No está ahí en sus notas Pero te invito A que escribas Lamentaciones 340 Lamentaciones 340 Y déjame Déjame te lo leo Lamentaciones 340 Es un versículo cortito Que sería bueno Que te lo aprendieras Dice Lamentaciones 340 En la versión Reina Valera Dice Escudriñemos nuestros caminos Y busquemos Y volvámonos A Jehová Escudriñemos nuestros caminos Y busquémonos Y volvámonos Al Señor A Jehová Déjame La versión Que ya saben Que a mí me gusta Cambiar de versiones La nueva versión Internacional Me gusta Como lo dice Hagamos un examen De conciencia Y volvamos Al camino Del Señor Eso debemos De estar Buscando Constantemente Y para eso Necesitamos la ayuda Del Espíritu Santo Es por eso Que cuando Jesús Está Enseñando Y les comenta A los que están Escuchando Aquel que hable Alguna blasfemia Contra el Padre O contra el Hijo Se le será perdonado Pero aquel que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tendrá perdón Ni en esta vida Ni en la venidera ¿A qué se refiere? Como te comento Los tres La Trinidad Son igual de importantes Pero ¿Por qué dice Que aquel que blasfema Contra el Espíritu Santo? Blasfemia Lo que significa Es faltarle respeto Y una forma De faltarle respeto Al Espíritu Santo Es decirle No te ocupo No te necesito En mi vida Y hay gente Que se atreve A decir eso ¿Qué sucede Cuando el Espíritu Santo Ya no está en tu vida? Ya no hay Aunque tú hagas Examen de corazón Ya no hay Quien te diga Que estás mal Una de las funciones Del Espíritu Santo Es convencer De pecado Justicia y juicio Cuando el Espíritu Santo Ya no está presente En tu vida Ya no hay esperanza Para que tú Te des cuenta Que estás mal El arrepentimiento No es que seamos Muy buenos Y nosotros Nos arrepentamos Pasamos a ser Una parte clave Allí Pero quien viene Trabajando en nosotros Es el Espíritu Santo Que es el que nos va Trayendo la convicción De que estamos mal De hecho el ser humano No puede convencer Otro ser humano El único Que nos convence Y nos trae convicción Es el Espíritu Santo Entonces allí es donde Si nosotros No buscamos El Espíritu Santo Entonces Corremos ese riesgo De ser el hombre Carnal Que a pesar de que Sabe la Biblia Se engaña Y me ha tocado Conocer ministros Que empezaron Muy bien En sus ministerios Y con el paso De los años Se van Poco a poco Alejando del camino Porque el diablo No es que lo Este haciendo ver Muy grande Es simplemente Una de las estrategias Que utiliza Que no te va a llevar De lo bueno A lo pervertido Luego luego Él te va a llevar De lo bueno A lo más o menos De lo más o menos A mira Otro poquito Y es tan lento Tan gradual Que no nos damos cuenta Entonces Algo así Es el No buscar El Espíritu Santo En nuestra vida Entonces es bien Bien importante Por eso Esto que te quiero compartir Déjenme Entonces Llegar al punto Donde dice ¿Qué es la llenura Del Espíritu Santo? Vamos a cubrir Ese segundo punto ¿Qué es la llenura Del Espíritu Santo? Dice en Efesios 5 18 al 21 No se emborrachen Con vino Que lleva al desenfreno Al contrario Sean llenos Del Espíritu Anímense unos A otros Con salmos Himnos Canciones espirituales Canten Ni alaben Al Señor Con el corazón Dando siempre Gracias a Dios El Padre Por todo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Sométanse unos A otros Por reverencia A Cristo En este En estos versículos Hay cuatro Verdades Que nos enseñan A entender Que es la llenura Del Espíritu Santo Mira En el idioma Original Que es griego En el que se Escribió Este texto En Efesios La palabra Lleno Está dirigida En plural A todos O sea Toda la humanidad Está llamada A aceptar A Cristo Y ser lleno Del Espíritu Santo Entonces No es algo Que sea Para unos Cuantos Es Dios quiere Para todos De hecho Dicen Pedro Dice Que Él no retarda Su Venida Como algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con todos No queriendo Que nadie Se Se pierda Sino que Todos procedan Al arrepentimiento Entonces Dios No tiene A unos Y a otros No Dios quiere Que todos Procedamos Al arrepentimiento Y que seamos Llenos Del Espíritu Santo Entonces No 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 conformarnos Con Ok Ya acepté A Cristo Sino busca La llenura Déjame Te transmito Un poquito Con un ejemplo Que es esto De que no es lo mismo Es ser salvo A ser lleno Del Espíritu Santo Hay un proceso De renovación De la mente Que tienes que ser Intencional El recibir a Jesús Como Señor y Salvador Lo dice en Apocalipsis Dos nueve Dice que He aquí Estoy a la puerta Y llamo Todo aquel Que quiera Abre la puerta Yo entro A cenar con él ¿Alguna vez has tenido Invitados en tu casa? Invitados que tú Quieres mucho Que los amas Y pásate Pásate Y los sientas De hecho Aquellos que Que se quedan A dormir Por cuestiones de Navidad O que vinieron Más de un día Y los quieres tanto Y tú dijeras Quédate a dormir En mi cama Aunque yo me quede En el piso No importa Quédate en mi cama Qué hermoso se siente ¿Verdad? Y es tu invitado Pero eso sería Algo así como La comparación A que Estás Invitando a Jesús A tu vida Ven Jesús Entra hasta la recámara Pero un invitado Siempre Es un invitado No es el dueño De la casa ¿Verdad? Hay mucha diferencia Aunque yo me duerme En el piso Ven, ven Y lo trate Como invitado A decirle Mira, aquí están Las llaves de la casa Es tuya Esa es la llenura Del Espíritu Santo Es decirle a Dios Ya no es Que tú eres Mi invitado Es que tú eres El dueño De la casa Esa es la diferencia Entre alguien Que recibió a Jesús A la llenura Del Espíritu Alguien que recibió A Jesús Como Señor y Salvador Todavía dice ¿Qué tiene de mal Ir a bailar? A mí me gusta bailar Y no le hago daño A nadie Ok O sea Tienes un invitado En tu casa Y entonces Es tu invitado Pero sigues Pensando que es tu casa Y es mi casa Y Dios dice Está bien Yo te respeto Es tu vida Nos vamos dando cuenta La diferencia Es que no es tan malo Y cuántas cosas No son tan malas De hecho La Biblia No te prohíbe Ir a bailar ¿Verdad? Pero nos da discernimiento Dice Pablo No todo Este Todo Todo me es lícito O sea Todo lo puedo hacer O sea Legalmente te puedes ir a bailar Y qué tal si me encontraron bailando Allí en downtown ¿Qué pensarías? Pues es que todo me es lícito Pero no todo Me conviene ¿A qué voy con esto? Aunque A que va llegando Un proceso En el que Dios no te va a obligar Pero la llenura Del Espíritu Santo Es Es entregarle Es entregarle las llaves Y decirle a Dios Lo único que voy a hacer Es lo que te produzca placer A ti Aunque a mí me encanta bailar Y yo no le veo Nada de malo Por ciento Entre paréntesis No tiene nada de malo Pero el ambiente El ambiente en el que se da ¿Por qué no bailas Allí en la sala De tu casa Tú solo? Pues si vas a bailar Si te gusta bailar Está bien Pero el ambiente En el que se da el baile El irme a la discoteca A lo menos Que vas a bailar Vas a bailar los ojos Porque para todos lados Se te hacen Gallando uno ¿Verdad? Y qué tal Va un pecado Enganchado con el otro ¿Verdad? Ya estoy bailando Y que la copita Y la copita Me lleva al cigarro Y el cigarro Me lleva a la droga Y allí van enganchados ¿Verdad? Los pecados Pero entonces Cerrando el paréntesis ¿Por qué no bailas En tu casa? La cuestión está En que no se trata De que me produce Placer a mí Cuando yo le doy Las llaves de mi vida A Dios Esa es la llenura Es decirle a Dios Ya no eres invitado Aquí tú eres el dueño Y yo soy el que obedezco A ese nivel Dios es que nos quiere llevar Entonces Explicando un poquito El punto uno ¿Verdad? El verbo usado Para lleno Es en plural Implicando que todos Pueden ser llenos Número dos El verbo usado Para lleno Está escrito En tiempo presente Implica una acción repetida O sea Es algo así Como el respirar El quererse lleno Del Espíritu Santo Es el todo el tiempo Todo el tiempo El Como te digo O sea Ya cuando alguien vive En tu casa Ya es todos los días ¿No? Ay Perdón Está viva Está viva aquí la pluma Este Número tres El verbo usado Para lleno Es pasivo Implicando que la llenura Es algo Que se nos ha dado O sea Dios es el que nos la da En su misericordia No es por obras Pero al mismo tiempo Ya lo invité Dios no me va a forzar Tengo yo O Dios Es su deseo El que yo le entregue Las llaves No me va a forzar Pero depende De que tanto deseo De Dios Y si hay diferencia Hay diferencia Yo lo puedo ver En la parábola De los talentos Que a uno le fue dado Cinco talentos Y recibió otros cinco A cambio El que recibió dos Trabajó Y dio de otros dos Y el que recibió uno Y no lo trabajó Las salvaciones Por gracia Pero que tanto Anhelo de Dios Que tanto anhelo El obedecerle Allí es donde Hay la diferencia El Si obedezco nada más En lo que me conviene O si obedezco Como Pablo Obedeció Que lo dio todo Dijo que Todo esto Lo estimo como basura Con tal de alcanzar A Cristo Entonces El verbo para Lleno Es imperativo Lo que implica Una orden Hasta aquí vamos Más o menos bien Ahí van apareciendo Las respuestas Este En un cuadro Que pues Este no me salió Muy profesional Les ofrezco una disculpa Viene La diferencia Entre el bautismo Y la llenura Del Espíritu Santo Déjenme explicarles Un poquito Este punto Entre el bautismo En el Espíritu Santo Y la llenura Del Espíritu Santo Las dos Las dos son buenas Las dos Son bíblicas Pero para ver La diferencia El bautismo En el Espíritu Santo Es una verdad Posicional Que significa eso Que somos Debido a nuestra fe En Jesucristo O sea Que es por creer Verdad El bautismo Viene porque yo Decido creer En Jesucristo Y la llenura Del Espíritu Santo Es una verdad Experimental O sea Que No es porque Dios me la dé Es porque yo Deseo participar De ella Déjenme se los explico Con un ejemplo Para que Quede un poquito Más claro Esta esponjita Hagan de cuenta Que aquí tengo Una Una Cubeta con agua Lo que significa La palabra Bautizo Es inmersión O sea Algo que se sumerge Que queda Sepultado Que queda cubierto Entonces Esta Esta Esponja Si yo la meto En esa cubeta Con agua Y queda Sumergida en agua Esta esponja Está siendo Bautizada La palabra En latín Pues sería Que está cubierta Pero La tengo bien Apretada Y entonces A pesar de que Está en el agua Que está bautizada No le ha entrado El agua Hasta que la suelto Entonces Succiona el agua Y entonces No solamente Está bautizada Sino está llena Ok Entonces con ese ejemplo Espero que quede Más claro Lo que es la diferencia Entre el bautismo Que puedo estar sumergido Pero Aún todavía Hay cosas en mi vida Que no He soltado Y entonces Estoy limitando A Dios Con mis decisiones Con los lugares Que visito Con la forma En la que hablo Con las cosas Que hago en lo privado Entonces Si O sea Estoy en Cristo Pero No lo he dejado Entrar a todas Las áreas De mi vida Más o menos Como les explicaba En ese ejemplo Sigue siendo un invitado En mi casa Cuando tienes un invitado Tú sigues Siendo el señor De la casa Y tú sigues Decidiendo Que lo que va a ser Es invitado Y que no Porque es tu huésped Entonces Es la diferencia Entre Jesús Jesús dice Aquí toco a la puerta Y llamo Y si me dejas entrar O sea Dios es un caballero Entra Comúnmente En la mayoría De las casas Lo primero que te encuentras En una casa Es la sala Y el comedor No te encuentras El closet Ni la recámara ¿Verdad? Entonces dice Dios Aquí entro Y como contigo Te está dando Una comparación De que Él va a entrar Hasta donde tú lo dejes Y aunque lo dejes Entrar hasta la recámara Del fondo Él sigue siendo Un invitado Hasta que tú le dices Ahora tú eres el dueño Pero Por lo mismo El bautismo No es un mandamiento La llenura Del Espíritu Santo Sí es un mandamiento Y Te lo puedes llevar De tarea El buscar textos Donde habla Del Espíritu Santo Y Y te vas a dar cuenta Que De estas diferencias Que el bautismo Es un suceso De una sola vez Pero la llenura Es un proceso Continuo De hecho En el bautismo Del Espíritu Santo Hay gente Que es bautizada Ahorita lo vamos a ver Es bautizada En el Espíritu Santo Y una de las manifestaciones Es hablar en lenguas Viene allí En Hechos Capítulo 2 Pero ya me estoy adelantando Así que Espérame Déjame Termino el cuadro Bautismo En el Espíritu Santo El último cuadro Pone al creyente En una posición Para recibir poder La llenura Del Espíritu Santo Le capacita Entonces Como te digo Los dos son espirituales Y las dos Las necesitamos Tanto el bautismo Como la llenura Entonces Si tú ya estás sumergido En Dios Pues suelta Para que Dios llene todo Y si No estás bautizado Pues Este No hablo del bautismo En agua ¿Verdad? Si no hablo en el bautismo Del Espíritu Santo Busca de Dios Sumérgete en Dios Entonces Es Un proceso Gradual De Irme Abandonando En Dios ¿Y cómo va sucediendo Esto? Mira Otro paréntesis Lo he explicado En otras ocasiones Es así como La relación Entre Un papá O una mamá Y su hijo El hijo Cuando es pequeño Empieza a decir Mamá No porque La quiera más ¿Verdad? Ah Es que Tengo que decirlo Para sacarlo De mi corazón Este Es porque Esa Esa Cuando dice esa palabra Sus necesidades Son satisfechas Y Y al principio También Ay Voy a romper el corazón De más de una mamá Es Este Los bebés No aman O sea El bebé Lo que quiere Es no sentir frío O no sentir hambre O Es Es una relación Que un niño Es egoísta Y lo podemos ver En sus juguetes Y demás Conforme va pasando El tiempo Una de las tareas Como papás Que tenemos Es enseñarle A ese niño A amar Es por eso Que la Biblia El gran mandamiento Es Amarás al Señor Tu Dios Tienes Tienes que decidir Amar Y entonces El amar Se tiene que aprender Porque la mayoría A veces lo confundimos Si lo vemos en la tele Lo confundimos Con pasión Me viola Vi Nos vimos Y el amor A primera vista No Eso es pasión Eso es pasión A veces lascivia Entonces Amor Está en primera de Corintios 13 Todo lo sufre Todo lo cree No busca lo suyo No se goza De la injusticia Eso Eso es amor Y eso Duele Y Te puedes Perfeccionar En amar Pero ¿A qué iba con esto? Ay ya me perdí Este Ah ya Ya En que Entonces ese bebé Va pidiendo Y va pidiendo Y entonces Se va dando cuenta Que cada que pide Se satisface Su necesidad Y entonces Esa relación Se puede tornar En amor Y cada vez Va siendo más fuerte Nosotros Para la edad De 5 o 6 años Ya debimos De haber aprendido Amar a papá Y a mamá Mucho de ello Viene De Que cada que pedíamos Nuestras necesidades Nuestras necesidades Eran satisfechas Un papá golpeador Obviamente Que un niño En lugar de tenerle amor Le tiene miedo Ok Pero si Yo he tenido un papá Y una mamá Que cada que yo Les pido Me responden Mi confianza Y mi amor Va creciendo más Es por eso Que es tan importante Espiritualmente El estar orando Y pidiéndole a Dios Porque entre más pido Dios me va A contestar Obviamente Algunas cosas Dependiendo ¿Verdad? Dice Santiago Que pedimos Y no recibimos Porque pedimos mal Porque pedimos Nada más Para gastar En nuestros deleites ¿Verdad? Entonces Algunas oraciones Dios no las va A contestar Porque son Oraciones egoístas Pero cuando tú Vas pidiendo De acuerdo A lo que Dios Quiere Entonces Dios Te va respondiendo Y vas aprendiendo A confiar en Dios Y tu fe va creciendo Entonces El pedir Y el confiar Van muy de la mano Que no te dé pena Pedir por cosas Que tú sabes Que están bien Déjame te Te doy un pequeño Esto viene con referencia Al irte abandonando Más y más a Dios La otra noche Joelito estaba Muy muy estresado Por su escuela Porque Tengo Gracias a Dios La bendición De tener un hijo Que es muy Responsable Pero no sé Si tú sabías Que tus fortalezas Satanás Va a buscar El que se vuelvan Debilidades Y entonces Tú puedes ser Alguien muy responsable Pero viene el diablo Y te quiere manipular Para que esa responsabilidad Se vuelva estrés Se vuelva Un punto débil Tú puedes ser muy amoroso Y estar dando consejos Pero puede venir el diablo A que ese amor Y ese interés Por los demás Te engaña Y al rato Te andas enamorando De alguien que no debías Que no era tu esposa Entonces tus puntos débiles El diablo va a tratar De engañarte Para que se vuelvan Puntos débiles Entonces Con mi hijo Estaba pasando eso Que su responsabilidad Se estaba volviendo angustia Y bien angustiado Porque Mira Yo entregué las tareas Y aquí dice Ahora todo está computarizado Y aquí dice En el reporte Mira en este email Que tengo una tarea Este Equivocada Y que en este examen Saqué menos calificación Y ya Yo quería sacar Una A Y ya voy en C Y Y entonces le digo Huelito Cálmate Cuántas veces Le hemos orado a Dios Porque este problema No es algo nuevo Este Y Dios te ha contestado Y ya se queda así Le digo El día de mañana Vas a ver Cómo Dios Te va a responder Porque no es la primera vez Y esto Dios lo está permitiendo Para que tú te des cuenta Cómo Dios Es un Dios de poder Y tu vida No es una coincidencia Y Y Esto me surgió Porque Así es Dios Cuando vienen cosas A tu vida Tienes dos opciones Verlo como problema Y angustiarte O llevarlo en oración Y decirle a Dios Creo Lo que ahorita mencionaba Este Bertín Romanos 828 O era Tomás Era Tomás ¿Verdad? Romanos 828 Todo obra bien A los que aman su nombre Entonces Si estoy haciendo algo bueno Y las cosas no salieron Como yo pido Dios Las va a transformar Para mi bien Y al día siguiente O sea ayer Este Resulta Llega Ya lo recojo de la escuela Y le digo ¿Qué pasó? Dios te contestó ¿Verdad? Sí Papá Algo que jamás Había hecho la maestra Tomó el examen Y dijo Esto nunca lo he hecho Con ustedes Pero debido a que Antes del examen Con la que hicieron El repaso Fue una maestra Substituta Les voy a dar Oportunidad A que Las preguntas Que se sacaron mal Se las tome Como punto 5 O sea la mitad Del valor Como si fueran Correctas Porque La maestra Substituta Que enviaron No Ya me dijeron Que matemáticas No las explica bien Y le digo ¿Te das cuenta Que lo pudiste Haber tomado Como que Ay Fue coincidencia Pero te das cuenta Como tú y yo Sabemos que no fue coincidencia Que fue que Dios Te demostró Que ahí está Y apareció Su Materia Que su Tarea Que estaba perdida Que la maestra No la había metido Bien Y que hay en la computadora Y demás Y yo Date cuenta Que esto no es coincidencia Es Dios Que viene trabajando Contigo Para que tu fe Crezca Con esto Lo que quiero Llegar Es que Es un proceso Que voy avanzando Pero cuando yo no entiendo Cómo Dios Trabaja Lo veo como problema Tras problema Tras problema Para que haya milagros Primero tiene que haber Un problema Tan grande Que tú no eres capaz De resolver Y entonces Es cuando viene el milagro Entonces queremos Ver milagros Pero a la vez No queremos Tener problemas ¿Verdad? Dice Yo quiero ver milagros Pero Pero que todos Mis problemas Los pueda resolver yo Entonces Allí es donde Estamos en el proceso De que Dios Dice Ok Ya estás bautizado Ya estás cubierto Ahora suelta Y entonces Te voy a llenar Ya para terminar Este Experiencias personales Que pueden Acompañar o no La llenura Del Espíritu Santo Porque Esto del Espíritu Santo Es uno de los temas Más polémicos Que hay Porque Punto uno ¿Verdad? El emocionalismo La emoción O los sentimientos No necesariamente Son parte De la llenura Y Porque no No me gustaría Que tú te quedaras Atorado En pensar De que El hablar en lenguas Es nada más Estremecerte Y llorar En la presencia De Dios Es mucho más Que eso Y lo puedes ver En la vida De Pedro Que dice Que con su sombra Sanaban los enfermos Oye pues si yo También quiero eso Pero el proceso De discipulado Que llevó Pedro Una vez Yo le decía A Dios Ay De irme Sincero Le decía A Dios Señor Porque si tu Espíritu Santo Es el mismo De Pentecostés Porque no sé Si recuerdas Después de que Se manifiesta El Espíritu Santo Este Una gran multitud Viene allí De Mirón A ver qué pasó Y entonces Los escuchan Hablar en lenguas Y demás Y entonces Pedro Se para Y explica Lo que está pasando Y dice Que tres mil Aceptaron a Cristo Y le digo yo Señor Pues qué pasó O sea Si el Espíritu Santo Es el mismo Y tu mensaje Es el mismo ¿Por qué Pedro Con una predicación Tres mil Aceptan a Cristo Y por qué yo no puedo Ni con tres Ni con tres Dicen por ahí Que Pedro Con una predicación Convirtió tres mil Y yo necesito Tres mil predicaciones Para convertir A uno ¿Verdad? Y entonces Dios me dijo No es que tú No conviertes a nadie Soy yo El Espíritu Santo Y para moverme Como me moví En la vida de Pedro Tienes que tener Los pies Bien puestos En la tierra Como Pedro Porque Qué pasaría Si tres mil Con una predicación Mía Se transformaran Y recibieran A Jesús No pues yo Me creería Tarzano No ya No me hablen Porque yo soy Don Joel ¿Verdad? Y me dijo El Espíritu Santo Es el mismo El mensaje Es el mismo Pero el corazón Es diferente El del Pedro A ti En Pedro Me pude mover Porque Pedro Estaba Bien disipulado Estaba humilde ¿Se acuerdan? Él lo negó Lo negó Tres veces Eso le dio Una humildad Que ahora Era la sombra De Pedro Que pasaba Pero Pedro Sabía quién era Él Entonces Allí es donde Se va viendo El fruto El fruto No se queda En una emoción El siguiente punto Habilidad excepcional Algunas veces Son mitos Algunas veces Vas a tener Habilidades excepcionales Pero es como El Espíritu Santo Lo quiere hacer Pero hay quienes Dicen No es que si tú No profetizas O si tú Cuando oras No sana a alguien Es que entonces En realidad No fuiste Lleno del Espíritu Santo Cuidado Si te has dado cuenta Que los milagros Que hizo Jesús Todos los hizo diferentes ¿A qué me refiero? A que a veces Vemos Leemos que Sanó al ciego Y en una ocasión Agarró tierra Escupió Revolvió Y se le untó En los ojos Y sanó Otras veces Era nada más Pronunciando la palabra Otras veces Le dijo Ve y lávate A tal lugar A otras Ve y haz Este ofrenda Y los leprosos ¿Verdad? Vayan Y Cada sanidad Fue diferente Y no es coincidencia Para que nos diéramos cuenta Que no es una fórmula Es Jesús Es Entonces El Espíritu Santo No va a actuar Como yo quiero Es al revés Él va a decidir Cómo se manifiesta Entonces Va a haber veces Que va a haber habilidades Excepcionales Y a veces no Igual Carisma personal Se malinterpreta Con llenura ¿Verdad? Ay es que esa persona Habla muy bien Y cuando ora La gente se cae Y demás Cuidado No nos dejemos Este Llevar por eso Tranquilidad De mente Y espíritu Hay creyentes Con gran llenura Del espíritu Que también Experimentaron Frustraciones Desánimo Y desilusiones Y ahí está Elías Ahí está Elías Que estaba bien Este Después de que Mata a los 400 Profetas de Baal Recibe una carta Y con esa carta Se deprime Y empieza a decir Ya no queda nadie Más que yo Dios Y él Tenía el Espíritu Santo Lenguas A través de la historia Algunos creyentes Hablan en lenguas Cuando han sido Llenos del Espíritu Santo Pero también hay otros Que no Entonces No nos confundamos ¿Verdad? Me voy un poquito rápido Falsas enseñanzas Acerca de lo que Acompaña la llenura El no tener problemas ¿Tú crees que Jesucristo Era lleno del Espíritu Santo? ¿Y consideras Que Jesús Tuvo problemas? Entonces Bueno Ahí está ¿Verdad? Es un mito Que Que no Pues es que Si fuera lleno Del Espíritu Santo No tendría problemas Me voy un poquito Más rápido Señales bíblicas Y universales De la llenura Del Espíritu Santo Hay dones Primera de Corintios 12 7 Dice que Un don espiritual Nos es dado A cada uno De nosotros Con el fin De ayudar A toda la iglesia Esa es la clave Los dones que tenemos Es para servir a otros No para servirme a mí mismo El fruto del Espíritu En cambio El fruto del Espíritu Es amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Humildad Dominio propio O sea Es la diferencia ¿Verdad? Un fruto Se ve en mi carácter El don Es para servir a los demás ¿Ok? Diferencia entre fruto Y don espiritual El poder del Espíritu El Espíritu Santo Nos da poder Para testificar ¿Cómo puedo ser lleno Del Espíritu Santo? Me salto Al último punto La llenura Del Espíritu Santo Viene cuando somos Limpiados De todo pecado Conocido Y rendimos Toda área De nuestra vida Jesucristo Es lo que te mencionaba Y por eso Hago énfasis El ser lleno Del Espíritu Santo Surge Cuando Rindo todo Todo a Dios Y dejo que Él decida Esto lo dice En Juan 14 Y yo Y yo le pediría Al Padre Y él les dará Otro consolador Para que los acompañe Siempre El Espíritu de verdad A quien el mundo No puede aceptar Porque no lo ve Ni lo conoce Pero ustedes Si lo conocen Porque vive con ustedes Y estará con ustedes Y entonces ¿Cómo puedo Si la llenura Del Espíritu Santo Viene cuando rindo Toda mi vida A Dios ¿Cómo puedo Rendir mi vida? Bueno Número uno Reconoce tu sed Por la llenura Y deseala Yo sé que ustedes Lo tienen Por eso están aquí Este día Después de trabajar Y están cansados Y están aquí Es reconocer La sed ¿Verdad? Así como Jesús Decía Es que para mí El Mi alimento Es hacer la voluntad Del Padre A ese grado Arrepentirme De mi pecado Y recibir limpieza Reconozco Es como me voy Llenando de Dios Reconozco Que tengo hambre Perdón Si Si Reconoce tu sed Número dos Arrepiéntete De tu pecado Arrepentirte Es dar una vuelta En U Así como Este Como si Pues es lo que significa La palabra arrepentimiento ¿No? Que vas en una dirección Te equivocas Y pues ¿Qué haces cuando vas manejando Y ya te equivocaste? Y era en dirección contraria Pues te das una vuelta en U ¿No? Eso es arrepentimiento ¿Y cómo me puedo dar cuenta Si alguien está arrepentido? Bueno Muy fácil Tiene que haber un cambio De conducta Porque hay veces que decimos No pero fulanito Era cristiano A ver Dijo Jesús Por sus frutos El árbol Se va a conocer Entonces Vas viendo el fruto No pues es que venía Pero en la casa Seguía con un genio De Del caramba Ah entonces Nada más fue una emoción No hay arrepentimiento Para que Se vea el fruto Cuando alguien está arrepentido Cambia Un esposo golpeador Cuando siempre Ya Ya que pasó Ay perdóname Disculpame No lo vuelvo a hacer Ok ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a algún curso? ¿Vas a buscar consejería? ¿Qué ayuda vas a buscar? Porque si en realidad Estás arrepentido Se tiene que ver Un cambio de conducta Eso de que te traigo flores Y te Ay perdóname No lo vuelvo a hacer Y Y no Cambio nada Pues Se llama insanidad ¿Verdad? Es algo que Pues Busco un resultado Diferente Cuando siempre Hay la misma fórmula ¿No? No va a cambiar nada Porque no has hecho Nada diferente Entonces Llámese el tipo de abuso Que sea De hecho De eso voy a hablar En la En la Serie de límites Tiene que haber Un cambio de conducta Y para eso Tiene que haber arrepentimiento Estoy en el punto De cómo rendir Mi vida Para ser lleno Número tres Rinde todo tu ser Al Espíritu Santo O sea Lo que te mencionaba Con ese ejemplo Dale las llaves De tu vida A Dios Y Por último Confía en Dios Para que nos llene Como dijo Que haría Confiar en Dios Se dice algo sencillo Pero con este ejemplo De mi hijo Este Te lo comparto Porque El confiar en Dios Es un proceso Es un proceso Que dura tanto Como tú desees Si Tú le pides A Dios Pero ya que te respondió Lo ves como una coincidencia Lo ves como algo Que tenía que pasar Este Pide específicamente Salud No estoy diciendo Que Dios no te pueda responder Si tú no eres específico De hecho Dice Dios Que él puede hacer las cosas Mejor de lo que yo pudiera Pedir o imaginar Pero cuando tú Pegues específico Las cosas Señor Si es tu voluntad Yo desearía Esto y esto Y esto Y esto Y esto Y Dios te lo cumple Entonces no queda en ti Duda de que fue Dios Quien lo contestó Porque solamente tú Y él sabían Eso le pasó a Gedeón Gedeón le dijo Señor Si este trapo Que voy a poner Afuera del patio De mi casa Amanece seco Y todo lo demás Alrededor mojado Sabré que eres tú Y al siguiente día Si pasó Y le dije Señor No te enojes Pero ahora que sea al revés Que el trapo Amanezca mojado Y todo lo demás seco Era algo que solamente Él sabía No se lo estaba diciendo A nadie Y dice que la mañana Siguiente Tomó el trapo Y dice que lo exprimió Y llenó una cubetita Así que Versión chilanga De la Biblia Aquí a lo que voy Es que Cuando tú Pides específico Y Dios te contesta Empiezas a confiar en Él Y es cuando vas Diciendo Señor Quiero más Así tengo sed de ti Y te rindo Todas las áreas de mi vida Y entonces Empiezas a ser Lleno del Espíritu Santo O sea Empiezas A soltar